La cooperativa de La Chalmeta es un proyecto que nos ha permitido, en mi caso y en mi familia, seguir perteneciendo al barrio La Marina, en el cual llevamos viviendo más de 20 años. Pensábamos que nos íbamos a tener que ir por los alquileres tan altos, entre 800 y 900 euros, y al juntarnos en este proyecto para nosotros ha sido muy importante, porque no solamente es una vivienda, sino que esto es una gran familia, en la que todos los vecinos participamos de diferentes actividades y seguimos siendo parte del barrio. Es algo que mis hijos, llegó el momento de salir del barrio por los alquileres y no querían irse de aquí, y lloraban y pedían seguir viviendo, y esta fue la oportunidad, la opción que teníamos.